Estoy esperando hace rato por ti mamá Pa' llevarte pa' mi casa, pa' la cama Pero primero dice que quiere bailar reggaetón Dale DJ, sube el volumen, ponle mi canción Estoy esperando hace rato por ti mamá Pa' llevarte pa' mi casa, pa' la cama Pero primero dice que quiere bailar reggaetón Dale DJ, sube el volumen, ponle mi canción Alán con shot, que te suba y te ponga hot Que te suba y te ponga crazy Pa' bailarte como si quisiera hacerte un baby Bailando, yo te miro y me estás mirando Ansiosa, lo noto en tu mirada rabidosa Tú eres una gata de esas peligrosas Pero si tú quieres, bailamos Total, yo tampoco soy tan santo que digamos Si tú quieres, vaciamos Después te llevo al hotel y en la cama nos tiramos y nos matamos A lo Dalmation style Como tú lo quieras Rápido, lento, pa'lante y pa'lante De side to side Pero a lo Dalmation style Si tú quieres un trago, compramos la botella Andamos bichoteados y ya de super estrellas Si tienes mil problemas, bailando se te olvidan Dale mami, no lo peces y vamos a disfrutar la vida No es que yo quiera hacer lo que quiera Pero vivo la vida a mi manera No vaya a ser que un día de esto me muera Nadie sabe lo que le espera Coge una borrachera, se me perdió la cartera Dale mami, te espero para pasar la noche entera Matando a la bellaquera, dale maquete para afuera Estoy esperando hace rato por ti mamá Pa' llevarte pa' mi casa, pa' la cama Pero primero dice que quiere bailar reggaeton Dale DJ, sube el volumen, ponle mi canción Estoy esperando hace rato por ti mamá Pa' llevarte pa' mi casa, pa' la cama Pero primero dice que quiere bailar reggaeton Dale DJ, sube el volumen, ponle mi canción Envíame una señal Mirándome, diciéndome Vamos a mover, nos pa' otro lugar Pa' continuar esta velada Excelente, fenomenal Sigue bailando, pero antes Envíame una señal Envíame una señal Mirándome, diciéndome Vamos a mover, nos pa' otro lugar Pa' continuar esta velada Excelente, fenomenal Sigue bailando, pero antes Envíame una señal Eran las cinco de la mañana 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 Estoy esperando hace rato por ti mamá Pa' llevarte pa' mi casa, pa' la cama Pero primero dice que quiere bailar reggaeton Dale DJ, sube el volumen, ponle mi canción Estoy esperando hace rato por ti mamá Pa' llevarte pa' mi casa, pa' la cama Pero primero dice que quiere bailar reggaeton Dale DJ, sube el volumen, ponle mi canción Miejo y dálmata Still broke Flow music DJ Wazi Elio Feliciano, el mago de Oz Nel Flow Broken Fame Seguimos igual Porque quiero bailar reggaeton Elio Feliciano, el mago de Oz overload Gracias por ver el video